En Puebla fue vinculado a proceso Miguel N., la quinta persona detenida por el accidente aéreo, en donde perdieron la vida la entonces gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más el pasado 24 de diciembre del 2018. Miguel N. está acusado de los delitos de homicidio a título de culpa, daño en propiedad ajena y falsedad en declaraciones. Cabe mencionar que los cinco detenidos por estos hechos laboraban en la empresa Rotoflight Services relacionada con el funcionamiento de la nave.